Costumbre Bajaría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo a la duda de expresión Y la simplicidad perfecta en la ocasión Pero soy bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmo Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o por qué hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta No va de tiempo en mi alma Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo a la duda de expresión Cuando me sangra el corazón Y la simplicidad perfecta en la ocasión Pero soy bien que ni me prestas atención No me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmo Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Eres el centro del cosmo Mi universo paralelo Te obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Música Música